Hola mi gente linda, mi nombre es Miguel de Bariloche Trekking y hoy estoy realizando un viaje, me encuentro acá llegando a Villa La Agostura a 70 kilómetros aproximadamente de Bariloche, viniendo por Ruta 40 hoy yendo a conocer la cascada de Dora y Santa Ana así que quedaste en este video para ver cómo llegar saldremos de Bariloche hacia el norte por la Ruta 40 hacia Villa La Agostura está toda pavimentada y con una hermosa vista de toda la costa del lago Nahuel Guapi una vez en Villa La Agostura iremos por la Ruta de los Siete Lagos encontraremos una rotonda y tomaremos la Ruta 231 que nos lleva hacia la Aduana Argentina bien, ya llegamos a la Aduana Argentina, acá en el paso de Cardinal y San Moré son unos 25 kilómetros desde Villa La Agostura del centro así que ahí te comentaré qué trámite hay que hacer bueno, ya pasamos por migraciones, presentamos los DNI, comentamos que vamos a la cascada de Dora y Santa Ana bueno, y ahí ahora se hace el trámite de la Aduana y luego tenemos que ir a Gendarmería a avisar que vamos a hacer el trekking durante el día bueno, no puede firmar el interior, pero bueno, hay que traer el documento, el DNI y el chofer, todos los papeles al día también hay que tener en cuenta que no se puede entrar con anteojos, con celulares no filmar y tampoco con gorrita estamos yendo, tenemos 13 kilómetros más en auto hasta llegar al inicio del sendero ya realizamos los trámites que serían pasar por migraciones, por la Aduana y por último en la Gendarmería luego de 13 kilómetros saliendo de la Aduana Argentina llegamos al inicio del sendero a la cual van a ver auto, está justo en una curva así que bueno, ahí les mostraré el inicio detrás mío tenemos esta cartelería a la cual nos indica que tenemos una 3 a 5 horas en total para hacer esta caminata puede ser un poquito más o un poquito menos depende del ritmo de cada uno miren que bello que es el sendero hacia la cascada de Dora y Santa Ana vamos a ir a la primera cascada que es la de Dora que son un kilómetro 500 de ida serán entre 40 a 1 hora de ascenso es baja dificultad como podrán ver el camino es bastante plano con muy pocas subidas así que hacia allá vamos dato importante es que vengan con botas de trekking con buena suela bien que le cura el tobillo porque bueno por más que por ahí acá se vea que es tranquilo el camino ahora vamos a tener que batear cruzar el río Pantojo voy caminando solo y lo único que puedo escuchar es el sonido de la naturaleza los pajaritos bueno hay diferentes pájaros así que bueno le pido que si vienen a este lugar así como cualquier parque de la Argentina que cuiden la naturaleza que no griten que no lleven parlantes que no realicen fuego solamente en lugares habilitados y bueno obviamente que todo lo que van cuando ustedes vuelve con ustedes tanto el papel higiénico cuando van al baño si tienen alguna duda o consulta la pueden dejar en los comentarios o escríbeme al Instagram de Bariloche Trekking que le estaré ayudando otras cosas que deben tener en cuenta es que se llega en vehículo particular o autoalquilados no viene ni un micro así a este lugar específicamente este es un sendero autoguiado es imposible perderse pero obviamente siempre se recomienda venir con un guía porque tiene conocimientos porque además de disfrutar la naturaleza uno aprende de lo que está viendo escuchando y además tiene más seguridad en el trayecto así que si pueden encontrar un guía Angelón ya llegamos estamos apenas ahí a 100 metros y continúa la cascada de Santa Ana que es la segunda cascada que vamos a ir a visitar así que ya se escucha la primera vamos a ir a conocerla no se imagina la felicidad de estar en este lugar es mucha tremendo y ahora más escuchando el agua correr que a mí me fascina así que estoy muy feliz llegamos al río Pantojo y allá ya se puede ver bueno gente y allá la cascada de Dora la primera cascada que vamos a ir a conocer desde ya le aviso que todas estas piedras que hay que fijar para llegar a la fijada de Dora están muy pero muy resbalosas así que tengan mucho cuidado no pegan con zapatillas lisas ni con crocs ni con apergata porque bueno se pueden resbalar y golpearse la cabeza así que bueno tengan cuidado con eso impresionante cascada de Dora lo que sí le debo comentar que no se acerquen mucho porque es bastante peligroso yo estuve dos resbaladas por suerte no me caí pero si me caía me iba a dar un golpe que después no le iba a poder contar así que tengan mucho cuidado de no acercarse mucho luego de conocer la cascada Dora vamos hacia la segunda hacia cascada Santa Ana que son tres kilómetros una a dos horas aproximadamente hay que cruzar el río Pantojo vamos a ver cómo se encuentran en este momento y bueno a ir con mucho cuidado el cruce del río y disfrutar de la naturaleza de la naturaleza acabo de cruzar el río Pantojo como habrán visto está bastante patinoso y tiene bastante caudal de agua así que les recomiendo que traigan crocs un bastón obviamente de recambio si no traen crocs una zapatilla media y una toalla para secarse para no andar mojado estas cascadas se pueden realizar a mediados de diciembre hasta mediados de abril cuando se encuentran debilitadas cuando hay menos caudal de agua para cruzar el río Pantojo y luego de esa bajada que estuve ahí con la soglita en la mano estamos a punto de llegar hacia la cascada de Santa Ana ya se escucha y ya las puedo ver así que ahí se los voy a compartir con la soglita y ya se escucha la soglita Y así de esta manera finalizamos este hermoso sendero de las Cajadas de Dora y Santa Ana Acá dentro del Parque Nacional Nahualunwapi Se los recomiendo, acá vengan a visitar Pero también a cuidar toda esta hermosa naturaleza Así que ya saben, yo les comparto lugares para que ustedes puedan conocer Llegar con sus amigos, familiares Pero también respeten la capelería, el ambiente en el que están Y bueno, y las personas que están visitando porque mucho buscan tranquilidad Así que ese sería mi consejo Si te gustó este video no te olvides de suscribirte para ver muchos más lugares como estos Mi nombre es Miguel de Batiloche Tricky Nos vemos en otra próxima aventura Chau 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 chau